hola mis amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien y hoy en este videito vamos a hablar sobre break point si cost recon break point es excelente juego que ya mañana a esta hora tendremos la beta abierta es decir esa beta que le han mandado algunos de nosotros hemos tenido el privilegio por decirlo así de poder ser escogidos por la compañía ubisoft para poder jugar la beta así que ya mañana a partir de esta hora creo que les voy a hacer a ustedes un directo creo no estoy seguro que le puede hacer un directo mañana para todos los que quieren estar en mi canal y puedan disfrutar por fin del mediodía hora de pacífico estaremos transmitiendo por primera vez el 2 re con break point ese juego de tanto hemos esperado que es la segunda parte del costo re con white plan eso que un juego maravilloso que hemos estado jugando durante aproximadamente tres años y que ahora vamos a tener el gusto el privilegio de poderlo ver ahora en una nueva versión mucho mejor así que lo voy a dejar con un pequeño vídeo que sacó la compañía de viso promocionando el juego con uno de los principales protagonistas que eso va a ser el antagonista de nuestro juego y quiero que lo disfruten pero ya saben mañana 5 a partir de las 2 del día vamos a decir lo que a la 1 de la tarde hora del pacífico entra este mi canal el canal de walmer caramillo y disfruta en directo de este juego vamos a hacerlo en compañía con ustedes mi familia con ustedes que son los que ven mis vídeos así que ya lo saben y vamos a jugarlo en directo para todos ustedes sin más los dejo con este vídeo que viene ahora para que disfruten y entiendan y mañana estemos aquí con goss recon break point porque somos goss jure lealtad a la bandera de lo que fueron los estados unidos de américa y a la república la que se supone que representaba pero nos hemos convertido en un país en manos de imbéciles dividido plagado de mentiras autocomplaciente la superioridad moral sobre la que se construyó ha comenzado a desaparecer la sangre de los caídos rezuma acrecienta la brecha e inunda la misma tierra por la que murieron nuestros hombres no una casa enfrentada a sí misma no se sostiene de que le sirve una bandera doblada o una medalla con forma de corazón a una familia de luto nuestra nación se ha vuelto indiferente al sacrificio despeña los ideales de nuestros fundadores y el maldito apoyo aéreo no hay apoyo estamos solos ha llegado la hora de que los walls reclamen esta tierra la traición a la que nos hemos enfrentado nos ha hecho libres qué estás haciendo eres un cost soy un wolf declaramos la guerra esta plaga todos temerán y serán castigados 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 Gracias.